¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de noticias LPG. Soy Ana Vila Markelli desde la sala de redacción de la prensa de África. Les presento las noticias más destacadas de este viernes. Comenzamos. Bienvenidos. El expresidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol, Reinaldo Vásquez, fue extraditado hacia los Estados Unidos la mañana de este viernes. Vásquez es acusado de fraude electrónico, asociación delictuosa para lavar dinero y lavado de dinero, de acuerdo con la Fiscalía Salvadoreña. La investigación contra el ex directivo está relacionada con varios casos de soborno en partidos organizados por la FESFUT y en competiciones de la FIFA entre los años 2009 y 2011. Vásquez fue inhabilitado de por vida en el año 2019. También tiene una multa de 500 mil francos suizos. La audiencia inicial en contra del alcalde municipal de Ilopanco, Adán Perdomo, fue suspendida. El funcionario es procesado por apropiarse de paquetes de alimentos proporcionados por el gobierno. La suspensión de la audiencia se debe a contagios de COVID-19 entre los representantes del jefe de inicio. Por el momento se desconoce cuándo será reprogramada la audiencia. La ex directora de la Auditoría de la Corte de Cuentas, Isabel Cristina Lainez, enfrentará un juicio por dos delitos. La ex funcionaria es acusada de limpiar algunos hallazgos de corrupción en una auditoría practicada en 2015 a la Administración del exfiscal de la República, Luis Martínez. Lainez, quien fungió en su cargo en el periodo correspondiente a los años 2012 y al 2017, enfrentará a la justicia por los cargos de incumplimiento de deberes y falsedad documental agravada, aseguraron autoridades del Ministerio Público salvadoreño. Y la Asociación de Periodistas de El Salvador reporta un alza de casos de ataque y acoso digital a periodistas por parte de funcionarios públicos, de acuerdo con su informe anual de Libertad de Expresión del 2020. El organismo ha documentado 125 ataques a comunicadores por parte de policías y funcionarios, particularmente durante las conferencias de prensa relacionadas con la pandemia. Gracias por haberme acompañado a una emisión más de Noticias LFG. Los espero el lunes para compartirles más información. Hasta pronto.